¡Suscríbete al canal! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! Los muchachos de este pueblo no son como los del mío Los muchachos de este pueblo no son como los del mío Quedar tanto enamorarlo no votan por conocido Quedar tanto enamorarlo no votan por conocido ¡Laila, lai, 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 lai La garganta se me aclara, la garganta se me aclara, cuando te veo pasar, la garganta se me aclara, cuando te veo pasar, solo me queda cantar, pues no puedo ni pensar, pues no puedo ni pensar. Solo me queda cantar, pues no puedo ni pensar, pues no puedo ni pensar, mira que yo ya me voy, me voy a cantar pa otro lado, pues para facultad soy y yo no canto frío, pues para facultad soy y yo no canto frío. Laila, lai, 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 CC por Antarctica Films Argentina